¡Ese es el rey de Perú! ¡A la venta, Perú! ¡A la venta de camiseta, Perú! ¡Ese es el rey de Perú! ¡Ese es el rey de Perú! ¡Uro estilo legítimero! ¡Cantando tan, Chico! No digas que te amaste ¡Cantando tan, Chico! ¡A la venta de camiseta, Perú! ¡Cantando tan, Chico! ¡Cantando tan, Chico! ¡Cantando tan, Chico! Y tú no digas nada ¡Cantando tan, Chico! Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Mejor no digas nada Y dime Verás por llorar Y calla Ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Que debes pagar Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te olvidé Quieres volver a mi lado ¿Cómo, who, 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 줄 alo? Fuente en la cenada